Huele muy bien. Eso es solo albahaca. La abuela certita pone semillas en una maceta y crece. Les mostraré algo que sí necesita talento para plantar. Mis tomates. Pero son muy pequeños, abuelo. Come uno y dime a qué sabe. Sabe como a... Nada. Bueno, es que aún no están listos. Hola, mis queridos.